¿Qué ha pasado con la reforma laboral? Sigue aumentando el paro, sigue aumentando la destrucción de empleo, por lo tanto. Ha caído la contratación, ha caído la contratación indefinida y la general. Y han subido, entérese señor Rajoy, los expedientes de regulación de empleo como consecuencia de la reforma laboral en el 88%. En el periodo que lleva en vigor, entérase de lo que acontece en su país, señor Rajoy. Están en tela de juicio las pensiones y lo que queda del desempleo y lo que queda de los servicios públicos fundamentales. Y mientras tanto, ¿qué hacen? Hace muy poca fecha el que nos representa en el ECOFIN. El señor de Guindos decía, si esto no cambia en los próximos meses, habrá que recortar más las prestaciones. Porque lo que hace falta en España es crecimiento económico y en empleo. Si llevamos diciendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, que en España lo que hace falta es crecimiento económico y empleo. Y sobran los recortes. Gracias. 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 Gracias.